Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y tú menos No importa el que digan No importa el que digan Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro O con otro te vas No importa el que digan No importa el que digan No importa el que digan